Cuando los días no siento más largos Cuando las noches no tienen final Cuando el dolor está más profundo Sufre mi alma, sufre mi alma Solo al pensar Pensaré que te me fuiste Sin un aviso alguno Pensaré que te perdiste En un rincón del mundo Torreza de mi vida Entregarte mi amor De cruel melancolidad Que me dejó tu amor Cuando los días no siento más largos Cuando las noches no tienen final Cuando el dolor está más profundo Sufre mi alma, sufre mi alma Solo al pensar Pensaré que te me fuiste Sin un aviso alguno Pensaré que te perdiste En un rincón del mundo En un rincón del mundo Por feza de mi vida Entregarte mi amor Qué cruel melancolidad Que me dejó tu amor Cuando los días no siento más largos Cuando las noches no tienen final Cuando el dolor está más profundo Sufre mi alma, sufre mi alma Solo al pensar Pensaré que te me fuiste Sin un aviso alguno Pensaré que te perdiste En un rincón del mundo Por feza de mi vida Entregarte mi amor Qué cruel melancolía Qué cruel melancolía Que me dejó tu amor Algo rancherón para todos ustedes Grabación para Laura Canales Para los discos CBS Algo que dijo Cruel melancolía Para todos ustedes Pensaré que te me fuiste Sin un aviso alguno Pensaré que te perdiste En un rincón del mundo Por feza de mi vida Entregarte mi amor Qué cruel melancolía Que me dejó tu amor Algo rancherón para todos ustedes Grabación de Laura Canales Para los discos CBS Algo que dijo Cruel melancolía Muchísimas gracias No, 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 no No, no, no No, no No, no